¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Y todo para qué Y todo para qué es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!